Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un libro bastante interesante y es un libro que escribió Robert Schumann, uno de los compositores románticos más importantes que existieron. Este libro es un libro de consejos para los jóvenes músicos y bueno, muchos de los grandes compositores, como se les conoce a veces, hicieron mucho trabajo ya sea de escribir piezas o de hacer materiales pedagógicos o de hacer materiales para instruir a la gente que incursionaba en la música y Schumann justamente escribió un álbum para la juventud, un álbum que contiene una serie de piezas que son más o menos fáciles, no son tampoco tan sencillas, pero la idea era tener un compendio de piezas para gente que estaba aprendiendo y junto con ese compendio de piezas sacó este otro libro que era un compendio de consejos para todas estas personas, para los jóvenes músicos justamente. Este libro nunca lo he leído completo, en realidad lo llegué a ver alguna vez en la biblioteca y llegué a leer algunos de los consejos, entonces justamente hoy lo que voy a hacer es leer estos consejos aquí con ustedes y darles un poquito mi opinión sobre cada uno de ellos, tal vez darles una perspectiva un poco más actual porque obviamente Schumann murió hace ya casi 200 años, 170 por ahí y bueno, obviamente ya el mundo en el que vivimos hoy no es el mismo mundo en el que en él vivió para nada y también la música, el medio musical, el cómo funcionan las cosas ha cambiado mucho, entonces espero que disfruten mucho de leer estos consejos, son 70 consejos, no voy a leer todos en este video, voy a leer 15 y en otros videos posteriores seguiré leyendo los consejos hasta que logré leer los 70. Pero por lo pronto vamos a ver estos primeros 15 consejos de Robert Schumann para los jóvenes músicos. El primero es, la educación del oído es de máxima importancia, es conveniente que enseguida te ocupes de ella, esforzándote en reconocer cualquier sonido que escuches y la tonalidad de cada trozo de música, procura también saber qué sonidos producen las campanas, el cuckoo, etc. Y bueno, eso sigue siendo muy vigente, obviamente el entrenamiento auditivo es una parte muy importante del entrenamiento de todo músico, y bueno, por ejemplo en mi caso, yo los primeros años que empecé a aprender el instrumento no tuve nada de este tipo de entrenamiento, ya cuando entré a la escuela a estudiar más en forma sí empecé a tenerlo y de hecho me costó bastante trabajo, justamente porque nunca había tenido un entrenamiento previo. Y ahora también cada vez me doy más cuenta de que sigue siendo algo muy importante, independientemente de en lo que trabajes. Si eres un músico que por ejemplo toca en algún ensamble, obviamente entre más cosas escuches va a ser más fácil la interacción con los otros músicos, pero también como maestro a veces entre mejor oído tengas y entre mejor puedas distinguir las notas, eso hace que puedas corregir más fácilmente a un alumno. Ahora que se están dando muchas clases en línea, por ejemplo, a veces es un poco más difícil ver exactamente las notas que está tocando el alumno a través de una videollamada, pero si tú tienes un buen oído es mucho más sencillo que te des cuenta de los errores que están cometiendo tal vez que si no lo tuvieras. Si no lo tienes a lo mejor pueden tocar una nota mal y si no suena tan extraño puede ser que tu oído no lo detecte y que entonces lo dejes pasar. El segundo dice, Y bueno, aquí también creo que es muy obvio que hay que tener un balance entre la cantidad de técnica que estudiamos y la cantidad de repertorio que abordamos, digamos, de música ya como tal. Esa parte creo que es bastante obvia, pero creo que si trasladamos este consejo un poquito a nuestra época actual, yo agregaría que hoy en día ya no es suficiente el virtuosismo simplemente, digamos, para hacerla en la música. Ya hay un montón de gente en todo el mundo que puede ser súper virtuosa y les apuesto que muchos de ellos ni siquiera son conocidos. No sé, seguramente han visto cantidad de videos de niños prodigio en YouTube y a cada rato, cada 3, 4, 5 años sale una nota en las noticias de El Nuevo Mozart o lo que sea. Y algo importante que debemos pensar como músicos es que ya eso no es suficiente, como les digo, para hacer una carrera en la música para que te vaya bien. Creo que, como les decía en anteriores videos, ahora es importante que conozcas también cómo difundirte, que conozcas cómo llegar a más gente, que lo que sea que tú hagas aporte valor para las personas. Si no, pues obviamente va a ser difícil que alguien se interese en tu trabajo. Y como alguien decía en uno de los comentarios de mis videos anteriores, para bien o para mal estamos en una sociedad capitalista y entre más personas sean las que estén interesadas en tu trabajo, pues probablemente te va a ir mejor. El siguiente consejo dice, se han construido los llamados teclados mudos, pero después de breve uso te convencerás de su inutilidad. ¿Cómo pueden los mudos enseñar a hablar? Y bueno, aquí debo decir que no sé exactamente a qué se está refiriendo Schumann. Supongo que eran teclados en los que tú podías estar trabajando y no sonaban, pero no sé si literalmente eran completamente mudos. Hoy en día tenemos instrumentos que a veces podemos utilizar con audífonos, como los teclados eléctricos, pero también ya hay híbridos que podemos utilizar con audífonos, aunque sean también instrumentos acústicos. Y bueno, en ese sentido, si los instrumentos a los que él se está refiriendo son teclados mudos, pues sí, creo que su utilidad probablemente no era mucha, a menos que tú ya tuvieras un entrenamiento auditivo muy, muy, muy avanzado y que pudieras, digamos, suplir la falta de sonido con un sonido mental, con que tú te pudieras imaginar cómo suena la pieza en tu cabeza. Y de hecho de eso habla un poco más adelante Schumann. Pero bueno, también llevándolo un poco más a la época actual, esto me hizo recordar que ahora hay muchos teclados de estos como plegables, que son teclados que se enrollan y que después los desenrollas y son muy delgados. Y se supone que ahí también puedes practicar, son portátiles, obviamente esa es la mayor ventaja. Y bueno, yo en realidad nunca he probado uno de esos teclados, pero creo que probablemente una de las desventajas de esos teclados sería que no tienes justo la sensación táctil de el relieve de las teclas de todo eso. Entonces creo que tomando este consejo de Schumann y ampliándolo a nuestros días, sí tendría cuidado con el tipo de instrumentos que a veces utilizamos para practicar. Este tipo de cosas que a veces pueden verse muy convenientes, luego no lo son dando. Siguiente consejo, lleva bien el compás, la ejecución de algunos concertistas se parece al andar de un borracho, guárdate de tomar a ellos por modelo. También esto es muy obvio, claro que el tener un tempo que no sea estable, pues es un defecto bastante grande. Seas el instrumentista que seas, seas pianista, seas violinista, seas baterista, seas bajista, creo que es igual de grave para todos. Muchas veces, por ejemplo, a los bateristas se piensa que deberían de tener un tiempo súper bueno, pero creo que en realidad todos deberíamos de tener eso. Y bueno, es cuestión de trabajarlo. Los siguientes dos consejos los voy a leer juntos porque creo que van encaminados hacia la misma cosa. Y dicen, profundiza temprano en las leyes fundamentales de la armonía. Y el siguiente dice, no te asustes de los nombres, teoría, armonía, contrapunto, etc. Con un poco de buena voluntad pronto te serán familiares. Y pues sí, yo ya he hablado también de este tema. Hace poco hice un video hablando de si la teoría musical era importante o no. Y pues yo creo que sí, sí es bastante importante. Aquí tal vez algo que diría es que sí hay que saber exactamente qué tipo de teoría sea la que tal vez te va a ayudar más o qué tipo de teoría sea la que tienes tú que conocer para lo que sea que quieras hacer. Y les doy un ejemplo. Yo en la facultad llevé clases de contrapunto, del contrapunto tradicional. Ya saben, primera especie, segunda especie, en donde ves los cantos firmus. Todas estas cosas que uno ve cuando estás en una facultad o en un conservatorio así de corte académico, corte clásico. Y algo que a veces digo y que puede causar un poco de controversia es que a mí hasta la fecha, después de haber tomado esas clases, en realidad nunca me ha servido el contrapunto. Y probablemente no me ha servido porque nunca me he adentrado en componer algo o porque nunca me he adentrado en alguna actividad que implique la utilización de esos conocimientos. Pero, por ejemplo, también en el caso específico del contrapunto hay muchas formas de contrapunto. O sea, una cosa es este contrapunto como más tradicional. Y después, unos años después de que vi esta materia de contrapunto más tradicional, en otra materia, que era análisis musical, vi cómo se analizaba el contrapunto de una fuga de Bach, por ejemplo. Y eso, aunque ya no lo he utilizado tanto, siento que sí me sería más útil para lo que yo hago, que es tocar y enseñar y hacer estos videos, que es a lo que me dedico. Pero, principalmente, ese tipo de contrapunto sí me serviría más. Pero incluso mi maestro de análisis musical nos dijo, es que ustedes les enseñan contrapunto del antiguo y eso no les sirve ni para analizar Bach. Y bueno, les digo, no sé si tal vez a alguien que esté viendo esto sí le sirva el contrapunto hipertradicional, primera especie, segunda especie y todo eso. Pero, pues lo importante es, sí hay que aprender teoría, pero también hay que ser un poco más específico y dirigir nuestro estudio hacia lo que realmente nos va a servir para lo que nosotros queramos hacer como músicos. Quinto consejo dice, no toques negligentemente, ejecuta cada trozo siempre con mucha atención, sin omitir nada. Este consejo es muy valioso y, en realidad, yo no puedo saber exactamente qué estaba pensando Schumann cuando dijo esto. Porque suena algo muy obvio, ¿no? O sea, toca sin errores, prestando la mayor atención que puedas. Pero eso es algo que últimamente yo he estado tratando de tener muy presente, sobre todo cuando practico. Aunque esté leyendo una pieza por primera vez o si estoy haciendo un pasaje, muchas veces tendemos a estar estudiando y repitiendo mal las cosas o tensos o con algún tipo de error. Y creo que este tipo de consejo, si lo extiendes así a tu práctica diaria, puede ser aún más beneficioso. O sea, que siempre toques de manera que todo se sienta fácil. Y eso suena un poco raro, pero el cómo tú practiques se va a reflejar en cómo tocas ya, digamos, en vivo o en un escenario. Si tú practicas tenso, como siempre con miedo de equivocarte en el pasaje, o a veces sí te sale el pasaje y a veces no, pues también vas a tocar así en el escenario. Entonces, es muy importante ser cuidadosos con todo lo que hacemos. Siguiente consejo dice, tocar muy deprisa es un defecto tan grande como tocar muy despacio. Y, bueno, igual creo que este consejo es muy obvio, pero también creo que muchas veces no le ponemos la atención que deberíamos. Y a mí me pasa mucho con alumnos, y siempre me ha pasado, o sea, es algo que es muy normal, especialmente en gente que no tiene tanta experiencia. Y es que a veces tú le pides a un alumno tocar lento y no puede, o sea, simplemente, no sé, le dices, toca una escala y la toca a cierta velocidad. Y luego le dices, bueno, pero más lento, y la toca casi igual. Y aunque tú le insistas en tocar lento, hay gente que de verdad no puede controlar eso. Entonces, sí es importante tener autocontrol. Creo que ese consejo se podría resumir en tener autocontrol y ser capaz de que si tienes que tocar más rápido, toques más rápido, pero que si también te piden que toques más lento, o si tú quieres, realmente puedas tocar lento, tan lento como sea necesario, como te pidan, como sea posible, porque mucha gente no tiene ese autocontrol. Siguiente consejo dice, procura ejecutar lo mejor posible obras fáciles. Obtendrás así más beneficios que ejecutando mediocremente composiciones difíciles. Y sí, ahí no sé si estoy tan de acuerdo. Yo soy de la opinión de que es bueno siempre estar trabajando. Sí obras de tu nivel y a lo mejor obras un poquito más fáciles para que las puedas tocar bien siempre. Pero yo también creo que a veces sí es bueno que abordes una obra que sea un poquito más un reto. Y que sí, a lo mejor no te va a salir perfecta la primera vez que la tocas. Pero el simple hecho de ese reto, de que puedas enfrentarte a cosas nuevas técnicamente, creo que puede ser muy beneficioso. Ahora, obviamente con medidas, si ya todo tu repertorio está tan difícil que simplemente te frustra, pues ya no es bueno. Pero bueno, ahí sí, yo no estaría tan de acuerdo con el maestro Schumann. Lo siento Schumann. Y lo siento aún más porque el siguiente consejo también es algo en lo que he fallado. Y dice, ten siempre tu instrumento perfectamente afinado. Y bueno, si vieron mi video anterior saben que ahorita este piano está bastante desafinado porque lo acaban de mudar aquí al estudio. Y tiene mucho que no lo afino porque estaba abandonado en casa de mis padres. Pero bueno, espero pronto poder afinarlo. Solamente estoy esperando un poco a que se aclimate al nuevo espacio para poder afinarlo después. Siguiente consejo dice, no basta con ejecutar con los dedos la música. Hay que saber también cantarla en voz baja sin recurrir al instrumento. Y esto es algo que es muy importante. Es algo que desafortunadamente no hacemos tanto. Y que creo que también los maestros no hacen tanto. Pero yo creo que a veces también si no lo hacen tanto es porque a mucha gente no le gusta hacerlo. Y esto a lo que me estoy refiriendo es cantar. Cantar es una herramienta muy grande que te ayuda a primeramente poder absorber, entender qué es lo que vas a hacer a la hora de tocar. Especialmente en piezas que justamente tienen melodías muy bonitas, muy cantables, que a lo mejor son muy expresivas. Si tú no cantas eso va a ser difícil que con el instrumento también hagas la melodía de una forma bonita, que le des un cierto fraseo. Creo que ese elemento del canto es muy muy importante. Pero como decía, muchas veces nos da pena, a todos nos da pena cantar. Sobre todo cuando nunca lo hemos hecho, cuando nunca hemos estado acostumbrados. Yo por ejemplo, hasta la fecha no me agrada tanto cantar. Lo hago a veces en mis clases o para ejemplificar cosas. Pero no es algo que esté tan cómodo haciendo. Y sí trato de hacerlo también cuando yo estudio mis piezas. Pero sé que desde que yo inicié es algo que no me gustaba tanto hacer. Un poco por personalidad, un poco porque no era bien afinado. Y bueno, también además a veces cantar y tener que cantar algo agudo. Por ejemplo, cuando uno tiene la voz grave, pues puede ser incómodo. Entonces, pues sí, es muy importante, pero creo que no es algo fácil de hacer. El siguiente consejo está un poco relacionado y dice, Y bueno, ya decía yo que estaba relacionado con lo anterior. Pero creo que aquí menciona otra cosa que es muy importante. Y es que para entrenar tu oído, cantar es vital. Si uno no canta, difícilmente vas a poder tener un buen entrenamiento auditivo. Y de hecho, muchos de los programas de entrenamiento auditivo y de las maneras de poder conseguir un buen oído son cantando. Implican cantar escalas, cantar arpegios, cantar todo tipo de acordes, cantar intervalos. Todos los métodos de entrenamiento auditivo están basados de alguna forma u otra en el canto. Entonces es muy importante también en ese sentido. Siguiente consejo dice, procura llegar a comprender la música escrita sin ejecutarla con solo leerla. Y bueno, esto en realidad es el fin último del entrenamiento auditivo. Y es un poco como la fantasía o el mito por el que muchos de los grandes compositores son conocidos. Es decir, Beethoven si podía escribir al final de su vida ya cuando estaba completamente sordo. Era justamente porque ya tenía esta habilidad de poder escuchar todo en su cabeza. Y no es algo mágico. Es decir, sí es una habilidad muy impresionante. Pero creo que a veces se le ve como algo, les digo, fantasioso, como casi casi divino. Y en realidad lo único que tiene de divino es que requiere muchísimo entrenamiento el poder llegar a tener un nivel de ese tipo. Pero tampoco es algo, digamos, imposible o que solo una persona cada 300 años pueda hacerlo. O sea, simplemente es algo que solamente hacen los músicos del más alto nivel. Los siguientes dos consejos están relacionados y dicen. El primero es, cuando estés tocando nunca te preocupes sobre quién te está escuchando. Y el siguiente dice, toca siempre como si un maestro te estuviera escuchando. Entonces es un poco contradictorio. Pero creo que a lo que se refiere Schumann es que uno debe de tocar simplemente. Y debe de tratar de hacerlo lo mejor posible. Sin importar o sin que en la cabeza se te meta. Que si te está escuchando alguien, que si es un examen, que si es un recital. Porque muchas veces eso en lugar de ayudarte solamente empeora el nerviosismo. Y finalmente, creo que si lo queremos ver de una manera un poco más filosófica y, digamos, un poco más elaborada. Es que la finalidad de tocar música debería ser simplemente, pues, el disfrutarla. El disfrutar de esta cosa que a todos nos mueve. Y no, digamos, el querer complacer a alguien. Ahora, por otro lado, lo que dice de toca siempre como si un maestro te estuviera escuchando. Creo que es una idea que tiene que ver con que siempre hagamos lo mejor que podamos en el instrumento. Es decir, que siempre que toquemos lo hagamos con todo el cuidado del mundo. Y es que muchas veces, pues, es normal que si estás tocando tú solo en tu casa. O si ya estás cansado. O si simplemente estás ahí pasando el rato. Toques un poco de forma descuidada. O como que no pongas tanta atención a lo que estás haciendo. Pero no debería ser así. Siempre que nosotros nos sentemos ante nuestro instrumento. Estemos solos. Estemos acompañados. Deberíamos de dar nuestro mejor esfuerzo. Y deberíamos tratar de tocar lo mejor posible. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, continuaré leyendo esta serie de consejos. Y dándoles un poco de mi perspectiva. Y tal vez complementándolos como lo he hecho con estos. Por lo pronto déjenme en los comentarios ustedes qué piensan de todos estos consejos. Si ya han leído el libro en general, déjenme que piensan de todo lo que Schumann dice. Déjenme cualquier otra cosa que quieran comentar. Sus experiencias con sus maestros o en su aprendizaje. Suscríbanse al canal. Síganme en las otras redes sociales. Están en la descripción de este video. Y nos vemos para el próximo.